Hola, soy Luis Quintana, les estaré presentando lo que es Wayland, específicamente su funcionamiento básico y una comparativa con X11. Bueno, entonces, ¿por qué interfaces gráficas, por qué Wayland, por qué X11? A lo largo de los años, en el desarrollo de software, los programas han ido creciendo en complejidad, por lo que fue necesario creación de nuevas interfaces que ayudaran a ser más amigable y más intuitivo en cómo usarlas. Entonces, nace a mediados de los 80s un protocolo nombrado como X, el cual permite procesar aplicaciones por medio de una arquitectura cliente-servidor para poder comunicarlo así con el kernel, con los dispositivos de entrada y salida. X muestra una gran flexibilidad, sin embargo, existen varios inconvenientes, como lo es el rendimiento, el desarrollo, la seguridad, entre muchos otros. Y es por eso que se necesitó de la creación de un nuevo protocolo, como lo es Wayland, de la mano de Christian Hossberg, para poder representar y adaptarse a los cambios más modernos de software y hardware. El proyecto, el cual a día de hoy sigue en desarrollo y en constante mejoría. A lo largo de esta presentación, se estará viendo un poco las características de Wayland, un poco el funcionamiento de Wayland y las diferencias principales con X11. Vamos a definir un poco qué es la interfaz gráfica. Es un programa que permite la interacción usuario-computadora de una manera más amigable y gráfica, valga la redundancia. Lo que permite realizar tareas que una interfaz de línea de comandos o click no es posible o no se puede implementar de la mejor manera. Dando una breve historia sobre las interfaces gráficas, en la década de los 30s, se conoce a Memex, una máquina imaginaria inventada por Bainé Bar Bosch, que escaneaba documentos en papel y se podía observar en una pantalla. También constaba de lo que es una base de datos en la cual podríamos seleccionar los documentos escaneados hasta el momento, y la idea de esto es que pudiéramos obtener toda la información en una sola máquina. Después, en la década de los 60s, nace NLS, un sistema planteado por Douglas Engelbart, el cual es una interfaz, como se puede observar en la imagen, con una pantalla que mostraba cámaras de televisión. Esta, a su vez, se conectaba a una máquina de escribir, y a su izquierda se puede observar un prototipo de lo que hoy conocemos como el mouse. A partir de aquí, ya la historia avanza con la creación de interfaces gráficas de la mano de Xerox, Apple, Microsoft, entre otras compañías, buscando la revolución tecnológica que imaginaba Bosch, creando interfaces para envío de correos, aplicaciones para poder dibujar como Paint. Ahora, hablemos un poco sobre X11. X fue desarrollado por un equipo del MIT en la década de los 80s, el cual se pensó como un protocolo que, en base a la arquitectura cliente-servidor, permite que el cliente solicite al servidor el dibujar en el monitor por medio de enviar como entrada la información dada por el mouse y el teclado. Actualmente es conocido como X11 por la versión 11. Sin embargo, se sabe que después de un solo año de la versión 1, se pasó hacia la versión 11. Bueno, en el siguiente diagrama podemos observar un poco el funcionamiento de X. Podemos observar también componentes básicos como lo es el teclado, el mouse y la pantalla, el X-Server y el X-Client. El X-Client puede ser alguna aplicación como el navegador o, en su caso, terminal o cualquier aplicación corriendo sobre X11. El funcionamiento básico de X es que el servidor X está a la espera de una entrada, ya sea de teclado o ratón. Una vez se active, este lo procesa para poder enviárselo al cliente, en este caso a alguna aplicación, y que esto lo interprete. Volviendo a mandar hacia el servidor los cambios que tendrán que hacer en pantalla. Entonces, ¿qué hay de malo con X11? X11 tiene una desventaja, la cual es su desarrollo. La capacidad de escalar su código debido a las bases del mismo. Desde el 2012 no ha recibido actualizaciones. Esta se denomina como X11 R7.7, que es información obtenida hasta mayo de 2024. He aquí donde se comienza a proponer el desarrollo de una nueva solución, Wayland. Wayland nace a raíz de las desventajas de X11, que se mostrarán más adelante. Al igual que X11 es un protocolo para mostrar datos visuales en pantalla, también se comporta como una arquitectura cliente-servidor. Pero vamos a ver más o menos el funcionamiento en el siguiente diagrama. En el siguiente diagrama podemos observar tres componentes básicos. El cliente Wayland y el compositor Wayland. También podemos observar en la parte de abajo el kernel. Las entradas, como el teclado y el mouse, se procesan en el kernel. Este a su vez envía el evento al compositor de Wayland. Y el compositor de Wayland actúa como administrador de ventanas y compositor. A todo esto, ¿qué es un compositor y qué es un administrador de ventanas? Bueno, pues un compositor es el encargado de combinar los pixeles cuando se muestran diferentes ventanas. En X se puede elegir un compositor específico para cada aplicación. Un ejemplo es Pycom, que permite que algunas terminales sean transparentes. Y es lo que podemos encontrar en algunas personalizaciones, como algunas terminales pueden visualizarse el fondo de pantalla. Un administrador de ventanas permite declarar en qué estado se encuentra la ventana. Abierto o cerrado y en qué posición se encuentra. Un ejemplo de esto es Keywin en KDE Plasma. También existen alternativas denominadas como Tiling Windows Manager o Administradores de Ventanas en Mosaico, las cuales son populares en la comunidad de desarrollo. En este siguiente diagrama encontramos el mismo diagrama más o menos que antes, pero ahora con X. Mantenemos la forma simple de explicación y en un momento desglosaremos cómo se vería a profundidad el diagrama para Wayland. En este caso, a primera vista, en X observamos que existen dos pasos extra. Recordamos que en el anterior estaba hasta el 4 y aquí estamos hasta el 6. KMS y FDEP con el kernel se mantienen, mientras que Xclient también se mantiene. Xserver y el compositor se mantienen, pero separados. Aquí es donde existen estos dos pasos extras, debido a que Wayland compositor actúa como ambos y evita este intermediario de Xserver. Este es como tal el beneficio de Wayland que se ahorra este paso de pasar del cliente X al servidor y del servidor al compositor. También de la misma forma, al revés, compositor al servidor y del servidor al cliente. Esto hace que exista un paso extra y se va a mencionar que el servidor X hace cosas que el kernel ya tiene, ya tiene esas funcionalidades. Y podemos evitarnos todas esas funcionalidades extras que nos ofrece el Xserver. El siguiente diagrama muestra más claramente los pasos que sigue Wayland para representar en pantalla las acciones que realicemos en una interfaz gráfica. Si podemos observar en el número 1, en caso de que nosotros hagamos clic, por ejemplo, mediante un mouse USB o apretemos una tecla, FDEP lo va a procesar. FDEP es un driver para entradas como USB y teclados. Y se lo va a mandar al Wayland compositor. El Wayland compositor se encargará de procesar, por ejemplo, en qué parte o en qué coordenada de la pantalla el usuario dio clic. Este Wayland compositor se lo va a mandar hacia el cliente. En el paso 2, Wayland compositor se lo va a mandar ya las coordenadas procesadas hacia la aplicación en cuestión. En este caso pongamos el ejemplo de Genome Video, el cual es un reproductor de video creado en Clutter y es Clutter implementa la biblioteca Liguelan Client. Ya esta biblioteca va a procesar en qué parte dio clic en coordenadas locales, digámoslo así, de la aplicación. Digamos que dio clic sobre pausar el video. Entonces, el cliente va a procesar esto y se lo va a mandar al compositor para que a su vez el compositor se lo mande a la pantalla y lo represente gráficamente. A la derecha podemos observar Mesa 3D, el cual procesará ciertas aplicaciones en 3D, valga la redundancia, y aplicará aceleración por hardware, por medio de OpenGL, OpenBG o EGL. Algunas distribuciones ya emplean Wayland, como el caso de Ubuntu, Fedora y Debian. También se pueden instalar los entornos de escritorio de Genome y KDE Plasma para otras distribuciones y poder ejecutar Wayland. Si abrimos una terminal, podemos conocer, listando las variables de entorno, qué entorno de escritorio estamos ejecutando. Con echo, listamos la siguiente variable de entorno. X de g, current, desktop. En mi caso estoy ejecutando Genome. Ahora, para saber sobre qué protocolo, podemos utilizar SessionType. Y en mi caso estoy ejecutando Genome sobre Wayland. Para conocer si un programa o una ventana está ejecutando el proxy XWayland, o sea que está ejecutando X11 sobre una sesión de tipo Wayland, podemos hacer uso de un programa llamado XWinInfo y abrir una ventana que esté utilizando X11. Antes de eso, voy a comprobar que efectivamente estoy en Wayland, ejecutando el comando ya visto, con XSessionType. Y efectivamente estoy ejecutando Wayland. Ahora voy a abrir el programa hecho sobre X11. Y aquí está el programa. Vemos que son los ojos que siguen al cursor. Y sobre otro terminal, voy a ejecutar el programa que nos arrojará la información. Es SessionInfo. Y me pide seleccionar una ventana que esté ejecutando sobre X11. O en este caso sobre XWayland. Si yo selecciono alguna otra ventana que esté ejecutando sobre Wayland nativo, pues no va a arrojar nada. Pero en el caso de que yo seleccione XSize, me va a arrojar toda la información. Como por ejemplo, el ancho y el alto. Hasta aquí ya hemos visto el funcionamiento básico tanto de Wayland como de X. Pero, ¿cuál debemos elegir a día de hoy? He seleccionado dos principales ventajas de Wayland. El servidor X11 funge actualmente como un intermediario entre el compositor y el kernel. Este último ya tiene funcionalidades para realizar el trabajo que antes X11 únicamente podía hacer. Esto se traduce en menor rendimiento para X11 y un punto favorable para Wayland. Otra ventaja es la seguridad. Ya que Wayland aísla la interfaz gráfica de la aplicación debido a la estructura que tiene. Aquí se muestran dos principales desventajas de Wayland en comparación con X11. Y es que algunas aplicaciones no soportan Wayland. Por lo que se utiliza XWayland, el cual es un proxy para poder correr aplicaciones pensadas con X11 en el sistema. También existen algunos bugs reportados con el uso de Wayland. Dentro de la comunidad existe cierto debate si es que realmente se debe de emigrar a Wayland debido a los bugs reportados. Y si realmente es una solución viable. Hasta aquí se pudo abarcar el funcionamiento básico de X11 y Wayland. A continuación se listan las fuentes consultadas. Gracias por su atención.